Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo crear un gráfico de cilindro en tus hojas de Excel, barril de datos. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video, encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Excel es un excelente programa, funciona muy bien como una hoja de cálculo y está disponible para Windows, Android, Mac OS y iOS. Con él puedes realizar múltiples tareas, ya que tiene muchas herramientas y formatos disponibles. Y si no has explorado todas sus funciones, es una gran oportunidad para aprenderlas, porque podrás realizar distintos gráficos. Es importante que sepas que va a depender qué tipo de gráfico quieres hacer. Hay algunos más difíciles que otros, pero debemos saber para qué lo queremos usar y qué tipo de funcionalidad le vamos a dar, para saber de qué manera vamos a representarlo. Si vas a realizar un cilindro, lo que tienes que hacer es entrar a tu hoja de Excel y tener unos parámetros parecidos a estos. Yo te recomiendo que uses este mismo formato. Lo seleccionas dejando presionado la tecla Control y luego vas a presionar en Insertar. Seguidamente presionas en Insertar gráficos o columnas y seleccionas en 3D apiladas. Es importante que escojas estas, porque si no, no podrás realizar el procedimiento. Es importante que elijas estas, porque si no, no podrás hacer el procedimiento. Una vez seleccionada, aparecerá nuestro panel de diseño de gráfico y vamos a cambiar las filas y las columnas. Ahora no va a quedar como un solo grupo de datos. Le damos segundo clic y seleccionamos Dar formato a serie de datos y saldrá un panel a la derecha. Acá podemos personalizar nuestra gráfica. Seleccionamos la opción de cilindro y ésta cambiará su formato. Ahora puedes proceder a seguir agregándoles otras configuraciones. Puedes aumentar o disminuir la profundidad de rango, al igual que el ancho de rango. Y puedes seguir haciendo configuraciones dándole a las demás opciones. A continuación te mostraré ciertas cosas que puedes hacer. Y eso será todo. Esto es solo una pequeña muestra. Existe una amplia variedad de formatos en esta área de columnas. Solo busca el que se adapte a tus necesidades y podrás crear diseños asombrosos. Sobre todo si quieres mostrar datos de manera más profesional. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.